¿Qué es el Sargento I de CAETES? Soy el Sargento I de CAETES, Héctor Carlos García Castro. Al presentarse la oportunidad de ingresar a las prepas militarizadas, desde que entré viendo el plan de estudios, decía si quedabas entre los tres primeros de toda la escuela, en promedio, en disciplina, en puntualidad, en todos los aspectos relacionados con la escuela, tenías la posibilidad de obtener un pase directo a algún plantel militar. He sido muy constante en ello. Siento que me va a abrir las puertas a todo lo que tengo planeado para mi futuro. ¿Hacer la primera generación de las prepas militarizadas? Estamos haciendo historia. Somos la pauta, somos el ejemplo de las personas, de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Se basa en la formación, en los valores, en los principios, en cómo te desempeñas en el día a día, en todos los entornos en los que te desenvuelves. Entrar a la prepa militarizada ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Contigo sí, Diego Sinué. Cuarto informe de gobierno, Guanajuato, grandeza de México.